Hola, buenas. Alex López Sanfelillo del Desmarque. Es la misma pregunta para los dos jugadores. Bienvenidos, antes que nada. ¿Qué le puede aportar Gabriel Paulista y Jason Murillo al Valencia? Hola, buenas. Me mando agradecer al club por la confianza, por la oportunidad que me está dando y bueno, ¿qué le puede aportar Jason a este club, a este equipo? Yo creo que sería muchas ganas, mucho rendimiento, mucho trabajo, muchísimo sacrificio y ya hablando futbolísticamente, yo creo que tácticamente el fútbol italiano me ha ayudado muchísimo. Mis características, yo creo que velocidad y ya luego pues demostrar en el campo lo que va. Bueno, disculpa por mi español. Bueno, yo ya conozco la liga, jugué un año y medio aquí, entonces me empecé dos veces para volver y agradezco también a la directoría de Valencia por acreditar mi trabajo, el míste. Y tengo muchas ganas de entrar al campo, ayudar a mi equipo con mucho esfuerzo y trabajar mucho. La Premier League también me ha hecho más experiente, entonces volver mucho más fuerte y ayudar a este equipo a llegar más lejos posible. aquí por favor. Jason Gabriel, Rovira de VF Radio. Marcelino está encantado con vuestros fichajes, ¿qué os ha comentado el míster, ha hablado con vosotros, qué os ha dicho? Bueno, yo ya había hablado con el míster, algún día antes de fichar y me pasó mucha confianza, yo la conozco ya y ya lo sé cómo él trabaja, cómo su manera de trabajar. Y entonces, por eso también yo estoy aquí. Ya sabemos que es una liga muy complicada y ya empezamos bien con tres puntos y ahora la secuencia, seguir trabajando. y las cosas nos salí poco a poco y vamos a por arriba. Bueno, en cuanto a si hablamos con el míster, en su momento se trató el tema, la disposición por parte de nosotros yo creo que era la de venir. contentos de estar acá, yo creo que el tiempo hará lo que es el fútbol, las ideas del míster se harán claras, acatar yo creo que los complementos que tiene él para nosotros, aprovechar de su conocimiento, aprovechar de una liga tan competitiva para nosotros, para el crecimiento, para seguir mejorando. y bueno, ¿por qué no aportarles yo creo que todo lo que sabemos hasta ahora en nuestra edad para este club tan grande? ¿Señor, Pablo? Aquí, Héctor Gómez para Plaza Deportiva, una pregunta para cada uno, la primera para Jason. Desde hace casi 20 días se daba por hecho que venías a Valencia, pero no se terminaba de hacer la operación, ¿cómo lo has vivido? porque durante muchos momentos parecía que el Inter no te dejaba salir, no sé si has llegado a dudar en algún momento de que el Inter finalmente diera el ok, o cómo has vivido estos días, porque parecía que no se hacía la operación. Y la pregunta para Paulista es, ¿cuándo crees que estás, porque como has estado un tiempo con una lesión, ¿cuándo crees que estás ya para entrenar a tope y poder estar disponible para el entrenador? Bueno, han sido yo creo que un par de semanas bastante complicadas en cuanto a ansiedad, en cuanto a incertidumbre por el saber cuándo tenía que viajar, cuándo tenía que presentarme. Como lo dije anteriormente, la disposición siempre ha estado, solo que por temas externos no había podido hacerse realidad, pero bueno, lo importante es que ahora estuve aquí, demostrar el porqué, porqué me está dando la confianza y hacer lo que el míster quiere. Bueno, yo estuve en una lesión muy complicada, pero ahora ya estoy bien, ya estoy recuperado, ahora hace el refuerzo muscular, aquí me falta un poco, yo creo que en dos semanas ya estoy listo para jugar. Buenos días, Pablo de Nano, Deportes 4. Bueno, te has adelantado, al decirme lo de esto paulista, os quería preguntar si teníais en vuestra mente intentar llegar al Bernabéu y debutar con el Valencia jugando contra el Real Madrid. Sería una pasada, ¿no?, debutar contra el Madrid. Bueno, para mí yo quiero jugar todos los partidos, pero tengo que hacer los trabajos antes de llegar, porque no voy a llegar ahí 100% y no hacer un buen trabajo, no hacer un buen debut. Entonces, voy a preparar bien, reforzar qué tengo que hacer y a ver, y estar disponible a disposición del míster y de todo cuerpo técnico. Así como Gabriel, ¿no?, todos tenemos las ganas y la intención de jugar siempre. Estar a disposición del míster es vital y más con la confianza que nos está dando. Obviamente, toca trabajar, toca estar a punto para poder disfrutar los partidos. En cuanto a lo personal, he venido trabajando normalmente con el Inter. He tenido minutos también en los partidos de pretemporada. Y bueno, yo creo que hay que pulir, ¿no?, pulir esta semana y ojalá se pueda llegar a tope para el partido. Hola, aquí, Chema Spolio, taller deportivo de 97.7. Una pregunta primero para Murillo y después para Gabriel. Jason, tú has dicho que lo has pasado mal ahora, con cierta ansiedad, en estas semanas, que has estado aquí a punto de venir. Y hay otro compañero en el Inter que debe estar pasando, o ha pasado por lo mismo, que es yo, Fricondobia, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué sabes de él? ¿Y en qué situación se encuentra a nivel personal? Y para Gabriel, este año es año de Mundial. De momento has estado a punto, pero todavía no has debutado con la canariña. ¿Esperas que el Valencia sea el trampolín definitivo para ir con Brasil? Bueno, yo creo que sí, como lo comenté anteriormente, son semanas de ansiedad, de incertidumbre, y lo he vivido en lo personal, ¿no? Luego el tema de Fricondobia es algo que en realidad se me hace un poco difícil tocar el tema suyo porque sus cosas son sus cosas y mis cosas son mis cosas, pero bueno, si se hace realidad la llegada de él acá, pues obviamente contento por tener, yo creo que más que un compañero, un amigo, ¿no? Y bueno, agarro todo por esta camisa. Bueno, agradezco también a Arsenal, que fue mi primera convocatora para la selección brasileña. Y aquí creo que voy a trabajar mucho para otra oportunidad. Y nunca se sabe qué puede pasar en fútbol, entonces tengo que estar preparado. Primero pensar en Valencia, hacer lo mejor aquí. Las cosas van a pasar poco a poco y, consecuentemente, voy a la selección brasileña y quiero mucho jugar un Mundial con mi selección. ¿Alguna pregunta más? Ayer estuvisteis en Mestalla viendo la victoria de vuestro equipo. ¿Qué os pareció la atmósfera de Mestalla, de vuestra nueva afición? Me encantó. La afición está todo el tiempo con el equipo, ayudando a pelear del primer minuto hasta el último. Y el equipo también me mostró que está con ellos y eso nos ayuda mucho a empezar así. Y yo creo que al final de todo, todo va a salir contento con la clasificación para Iguodá y Orapa. Bueno, así como dijo Gabriel, es algo que te llega. La afición siempre va a jugar un partido aparte, pero es algo que te ayuda a estar en el partido atento. Entonces, es un plus más para tu motivación. Y, bueno, ya había tenido la oportunidad de jugar aquí en contra, pero me gusta siempre el ambiente. Me gusta esa energía que se vive y ahora que lo voy a vivir, yo creo que el local va a ser estupendo. Y más que lo noté ayer, no más con nuestra llegada, los aplausos que te da la gente, para ti es algo motivante y empezar siempre con esas ganas de querer triunfar en un lugar. Y así aprovechar que estamos aquí para poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.